Ya tenemos nuestra sección de historia, está con nosotros ya la maestra Norma. ¿Cómo estás Norma? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, te vemos, te escuchamos. Muy bien, Ceci, qué gusto estar aquí, sí, con estas, esta situación de la caída del WhatsApp, pensé que era mi internet, pero bueno, ya, ya me doy cuenta que no. Para nada, para nada, vamos a seguir adelante, la gente anda desesperada porque pues es lo que más utilizan. Y ahorita con esto de estar encerrados o medio encerrados todavía, pues, más. Exactamente. Usted sí, qué amable. Nos vamos al aniversario, ¿Qué te parece? Del nacimiento de Benito Juárez. Hoy cumpliría doscientos quince años, ¿Por qué tanto honor a esta persona, Ceci? Bueno, pues, lo más importante y relevante, ya ya sabemos de su historia, que nació en San Pablo, que quedó huérfano a sus tres años de vida, lo recogieron eh sus hermanas, pero se casan las hermanas de Juárez y se queda en la cuidado de un tío, su tío Bernardino, y eh ahí su tío lo lo instruye para hablar el castellano, recordemos que don Benito Juárez era completamente zapoteco, y no no dominaba la lengua castellana, por eso él se interesa en conocer el lenguaje, era muy inteligente, muy observador, y entonces cuando está con su tío, que se dedicaba a él a cuidar las ovejas, era el trabajo que hacía para estar con él, eh se le pierde una oveja, y entonces pues él observaba que la gente que vivía en la ciudad tenía más este propuestas para futuro, para estar mejor, entonces se decide del susto, se va a la ciudad de Oaxaca caminando antes que volver y esperar las represalias de su tío por haber perdido una oveja, llega caminando por la noche a la ciudad de Oaxaca, desde ahí de su pueblo, a casa de una de sus hermanas, donde ella trabajaba, estaba el señor Antonio Massa, que es el padre de quien fuera su futura esposa, Margarita Massa, se instala ahí, le dan trabajo, y conoce al seminarista Antonio Sala, Sala, perdone, este, y cuando se va, le da el trabajo en su taller como empastador de cuadernos, y perdón, Sala Nueva le da la oportunidad de aprender y de ir a la escuela, va a la escuela y se interesa mucho, pero donde él asiste, en la Real Academia de las Ciencias y las Artes, es mal tratado, esta escuela lo discrimina por su origen, y no se siente a gusto, y se sale, y dice que él solito va a estudiar con lo que pueda, no lo desampara Sala Nueva, y lo lo apoya para que entre a terminar en el Instituto de Ciencias y Artes, y él estudia, se hace abogado, hace su carrera en derecho, y en mil ochocientos cuarenta y siete, es gobernador del Estado de Oaxaca. Antes de todo esto, asume la responsabilidad también de la Cámara de Senadores, y el Palacio de Justicia de Oaxaca. En el tiempo que está como gobernador, sé si él se entusiasma mucho con la, con la educación, y del número de escuelas que había cincuenta, la aumenta a cien, tan solo en en su mandato, en los poquitos tiempos que está. Fue una vida política la que tuvo muy accidentada, vamos a decirlo, porque Antonio López de Santana lo encarcela en mil ochocientos cincuenta y tres, se es desterrado, lo envían a La Habana, luego va en mil ochocientos cincuenta y cinco a vivir a Estados Unidos en en Nueva Orleans, porque pues tuvo que huir por las cuestiones de que los los liberales estaban en contra de los conservadores, él era liberal, entonces pues estaban en contra de sus ideas, se va y trabaja en Estados Unidos envolviendo cigarritos para, de tabaco, pero en mil ochocientos cincuenta y cinco se regresa a México, participa en contra de Santana y formula el plan de ayuda, luego en mil ochocientos cincuenta y siete asume la presidencia de la República Mexicana y como un conservador da un golpe de estado, lo derroca y empiezan las dichosas leyes de reforma. ¿Qué eran estas leyes de reforma? Bueno, pues principalmente era la separación de los bienes que eran del estado, del gobierno, de los que eran de la iglesia. Recordemos que la iglesia manejaba todo y bueno, pues aquí aparece también la opción de tener una identidad, los personas que fallecían en este tiempo, en circunstancias que la iglesia anulaba, pues no tenían derecho a estar en un campo santo, no tenían derecho a un acta, no tenían derecho absolutamente al bautizo y demás. Él hace esta separación y gracias a eso, bueno, pues aparece lo que nosotros conocemos como registros civiles, donde nosotros tenemos una identidad como personas, aun cuando las circunstancias del nacimiento no hubieran sido, por ejemplo, para las personas que tenían o habían nacido fuera de un matrimonio, no tenían estos derechos ante la iglesia. Entonces, algo tan sencillo como esto y tan enorme, pues fue lo que nos deja el legado. Tiene grandes ideas, hace grandes trabajos y bueno, por eso lo recordamos siempre todos los 21 de marzo, que es cuando él cumpliría años, Ceci. Así es, pues siempre, siempre lo recordamos con todo lo que pasó, todo lo que se hizo en un momento dado y lo importante es recordar, recordar, no olvidar esta historia que ha sido muy latente sobre todo. Así es, que gracias a él tenemos esta ley de reforma y gracias a él, el lema más conocido a nivel mundial y abanderado no nada más por nosotros, es aquel de entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es el más reconocido, pero por ahí pusimos algunas imágenes con algunos aquellos de libre y sagrado es el derecho de pensar. Así es, Norma. La educación es fundamental para la felicidad social, es un principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Qué bonitos mensajes, qué hermoso pensamiento, qué ideario tan, tan completo de paz, de prosperidad para nuestro pueblo y pues como imagen para otros, 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 otros pueblos que lo tomaron también, por eso se le llama Benemérito de las Américas. Muy bien, Norma, pues muchísimas gracias por esta información, que estés muy bien, cuídate mucho, feliz fin. Gracias. Gracias. Por ahí que dice lo que nos hace el viento a Juárez, ¿sabes por qué se hace lo que nos hace el viento a Juárez? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde? Viene, pues de algo chusco, dícese que en algún momento cuando era niño acostumbraba ir de cacería con sus amiguitos y por ahí se embarcan en una canoa, llega una tormenta, un ventarrón fuertísimo y todos los chiquitos salen huyendo, pero él se quedó ahí y dicen que después de que pasó aquella tremenda tormenta, él salió como si nada. Otros dicen que hay una escultura por ahí en Querétaro, que la hicieron de piedra, que hay unos ventarrones muy fuertes y pues ¿qué le hace a una piedra el viento? Nada. Otros saluden al peinado de Benito Juárez, que por ahí hay una imagen de él con una bandera ondeante y él su pelo completamente impávido. Pues es algo chusco, pero sí hemos oído o hemos usado alguna vez, te hace lo que el viento a Juárez. Ahora sí, gracias, gracias Norma, que estés bien. Que estés muy bien. Gracias por recordarnos. Hasta luego. Que estés bien. Un abrazo. Un abrazo. Don Benito Juárez, que barbaridad.